¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Baby, baby, baño Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby, baño El baño de cuquín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír Ya es la hora Ya es la hora Ya es la hora Mi cuquín Mi cuquín Abre tus ojitos Abre tus ojitos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya es la hora Ya es la hora Mi cuquín Mi cuquín Toma el desayuno Toma el desayuno Rapidín 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 Ya es la hora Ya es la hora Ya es la hora Ya es la hora Mi cuquín Mi cuquín Mi cuquín Vamos a la escuela Vamos a la escuela Mi cuquín Mi cuquín Los episodios de Cleo y Cuquín Ya disponibles en la app Además, videos educativos y musicales Para toda la familia ¡Descárgala ya! Lávate bien las manos Antes de comer Mira que esos Están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien ¡Agua va! Con jabón ¡Glu, glu, 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 glu! Con jabón ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Con jabón! Lávate bien las manos Antes de comer Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Con jabón Con jabón Con jabón La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha iba ganando Ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yupi! 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 ¡Qué sino qué si no! ¡Que ritualging! ¡Atraerle su fin y el castillo salvar 19% ¡Ding don Peé, qué lindo castillo! 19% ¡Ding don Peé, no ha sido sencillo! ¡Cleobio y sus galletascan en el arqueño Para conducirle, lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va, a sus brazos ya. Ding dong, ve y qué lindo castillo. Ding dong, ve y no ha sido sencillo. Tómatelo ve y corre hacia él. Por mucho que lo intenta, no lo puede coger. Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. ¡Hora de cantar! ¡Rápido Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cujín ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da tiroles, no ahorita y dice... ¡Oy! Pin Pon toma su sopa y no ensucia el delantal. Pues come con cuidado con un buen colegial. Pin Pon dame la mano con un fuerte apretón. ¡Que quiero ser tu amigo! Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon. Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pin Pon dame la mano con un fuerte apretón. ¡Que quiero ser tu amigo! Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon. Te del camino, de arcina con u otro. Pin Pon Pon en agarada con brito. ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Será para su sopl Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear, saltando por la calle, saltando por la calle Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar, feliz por el parque, feliz por el parque Así es como baño a mi perro, con jabón, a mi perro Así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño, en el cuarto de baño Así es como le doy de comer, a mi perro de comer Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le doy de comer, a mi perro a dormir Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Cuando cae la noche ¡Suscríbete! 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 Hora de verduras, no, no, no Quiero dulces, no, no, no Dulces y jugosas, zanahorias Verás que buenas son para ti Toma zanahorias, sí, sí, sí Quiero zanahorias y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, no, no, no Quiero gomitas, no, no, no Suave y jugoso, brócoli Verás que bueno es para ti Toma el brócoli, sí, sí, sí Quiero brócoli y te amo a ti ¡Hey! 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 Hora de verduras, no, no, no Quiero pastel, no, no, no Dulces y sabrosos frijolitos Verás que buenos son para ti Toma frijolitos, sí, sí, sí ¿Quiero frijolitos, sí, 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 sí ¡Hey! 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 Hora de verduras, no, no, no Quiero paletas, no, no, no Suave y sabroso champiñón Verás, qué bueno es para ti Toma champiñones, sí, sí, sí Quiero champiñones y te amo a ti ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero chocolate, ¡No, no, no! Dulces y jugosos tomatitos Verás, qué bueno son para ti Toma tomatitos, sí, sí, sí Quiero tomatitos y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras ¡Ay, cuquín, se lo ha llevado! ¡Ay, cuquín, se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La dos patitas de atrás La señora cucaracha Va de prisa y se entropieta Se golpea la cabeza Cucaracha, mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies El cocherito, lere, me dijo anonche, lere, que si quería, lere, montar en coche, lere Y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere Niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere El nombre de Cupi, que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi El cocherito, lere, me dijo anonche, lere, que si quería, lere, montar en coche, lere Y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere Niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere Chuk, churru, chuk, churru Chuk, churru Las ruedas del bus iran y giran, iran y giran, giran y giran Las ruedas del bus iran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Lleven el bus y están hei, 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cukin dedo, cuukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Vamos a nadar, todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar, sí, sí Ponte el bañador, dor, dor Igual que cu, quín, quín, quín Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz, sí, sí Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar, sí, sí Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la borra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Y si mis araña Tenía mucha sed Entonces vino el agua Y se la llevó Luego apareció Y a Itzibitzi ayudó Itzibitzi araña Sin miedo aprendió Itzibitzi araña De nuevo el agua vio Pero al intentarlo Al agua se cayó Vino pelusina Itzibitzi rescató Itzibitzi aprendió Y de nuevo lo intentó Itzibitzi araña El vaso escaló Itzibitzi araña Itzibitzi araña Itzibitzi araña Muuuu La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola En la mañana me lavo la cara Me lavo la cara, me lavo la cara Con agua y jabón me lavo la cara En la mañana, en la mañana La vaca Lola, la vaca Yo me lavo la cara, yo me lavo la cara En la mañana me peino muy bien Me peino muy bien, me peino muy bien Con peina y cepillo me peino muy bien En la mañana, en la mañana Peino, peino Yo me peino muy bien Yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar Comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar En la mañana, en la mañana Desayuno Yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes Me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana En la mañana En la mañana Lavo, lavo Yo me lavo los dientes Yo me lavo los dientes En la mañana nos vamos al cole Vamos al cole, vamos al cole Con la mochi panda nos vamos al cole En la mañana En la mañana Vamos, vamos Quiero ir al cole Quiero ir al cole ¡Sí! Juguí buscaba en el cielo Un corderito, un corderito Buscaba y un corderito Blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó El tenubes El buscó Rebuscó Hizo el odio Bandas, conejos Y fresas Y al cordero No Como el cordero No estaba Y cuqui Nunca lo hallaba Como el cordero No estaba Uno fabricó Las nubes Vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes Vienen y van Quietas no sentan Y cuqui Y cuqui No quiere jugar Y al corderito Encontrar Y cuqui Quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito 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 Finalmente el corderito Alegre apareció Avril Voz Juqui Didi seule просто attaches To Chau 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 Quisiera ser tan linda como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está, que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna, como la luna Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Ey! ¡Ey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Ey! ¡Ey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Ey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Ey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Ey! ¡Ey! ¡Donde va! ¡Donde va! ¡A nadar! ¡A nadar! Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, no, no No, no, no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Playa Alberca Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colitas se dan zapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparan una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Un 15 bombas volando Bran writer muy bonas Las gotas caen y las frutas van a comer Soy la reina de los males Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los males Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres ¡Ven que el puente será mi rey! Debajo un botón, botón, botón Del señor Martín, tín, tín, tín Había un ratón, tón, tón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! En aquel ratón, tón, tón Encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tón, tín, tín En relancuét, ton, tín, tín El señor Martín, tín, tín Que va bailar, ton, tón, tón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Esta baile, ton, tón, tón Encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tín, tón Debajo un botón, botón, botón De enseñar la tin, tin, tin A mi obra, tom, tom Ay, que chiquitin, tin, tin Ay, que chiquitin, tin, tin De la fiesta, tom, tom, tom Encontro un martín, tin, tin Debajo un botón, tom, tom Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti, Janti, Janti y Janti al muro subió Janti, Janti y Janti y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti, Janti, el muro subió, Janti, Janti y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey, pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer Jaldí, Jaldí El muro subió Jaldí, Jaldí Se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? ¡Yo me quitó mi galletita! ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda Era mía Para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? Tomate 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 Me quitó mi galletita Tomate Me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no ¿Y quién fue? Creo, creo Me duele la mano Ay, por Ven a curarme Que no me siento bien Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te molará Y pronto sonreirás Creo, creo Me duele mucho el pie Ven a jurarme Que no me siento bien Ten mucho cuidado De no volver a tropezar Mira donde pisas Luego va a ver ¡Qué creo, creo! Me duele la nariz Me he dado un golpe Con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerán Y pronto sonreirás Y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos La rodilla me duele ¡Ay! Me he dado un golpe En el suelo al caer Ten mucho cuidado Que no volver a tropezar Mira donde pisas Y luego a jugar Eh, chicos, chicos No me duele ya Puedo levantarme El irme de a jugar Irme de a jugar A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefante C Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilé C Y grita fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J K, 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 K Mi oa la tumbada está L, L, A, limonada ¡Qué bien! La primera letra de gorilé C El monstruo es M Y la N es de nariz Puedes mover La N es de araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola Pepe, Pepe Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cuquín monta en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate T, U de unicornio Sal, tarín Y verduras y casas Hay que comer V, doble, T Wanky, 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 toki Hallarás una X en silófono I, 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 I Viega De mi ojo La primera letra de C o Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Las manitas Prontan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Dichitos no dejar Las manitas Prontan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Coquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavar un poquito A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Es el cumpleaños de alguien muy especial ¡Vamos! Cumpleaños Heri Cumpleaños Heri Te deseamos todos Cumpleaños Heri Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchos más Ah, ah, ah Cumpleaños heri Cumpleaños Heri Cumpleaños Heri Te deseamos todos Cumpleaños Heri Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más Pasa, pásalo muy feliz, con Cleo y Cookie A mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gordita gruesa Una gordita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gordita gruesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y Cleo le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gordita gruesa Mi burro enfermo está ¡Mi burro enfermo está! ¡Mi burro enfermo está!